La normativa sí lo expone cuando los perritos están, bueno, cuando los animales de raza menor están en vía pública y tienen algún tipo de accidente y nadie los recoge, nosotros podemos hacer el trabajo de recoger a los perritos que estén en vía pública. Alison, cuando nosotros vemos caninos que están en la vía muertos, el vehículo de la empresa los recoge. En algunas ocasiones, algunos usuarios manifiestan este tipo de accidentes que son ocasionados por otros vehículos. Entonces, lo que hacemos nosotros es acudir al llamado de los usuarios a hacer la recolección de los perritos que están en vía pública accidentados. Eso es lo que hacemos normalmente, pues tratamos de recurrir a este tipo de quejas lo más rápido posible porque pues sabemos que los perritos en estado de descomposición tienen un olor algo feo. Entonces, nosotros llegamos a hacer el trabajo. Pero lo importante es que de manera rápida se comuniquen a las líneas de atención de la empresa, 842-2202. Xiomara, cuando ustedes realizan las diferentes actividades de tenencia responsable de mascotas, ¿qué es el mensaje o cuál es el mensaje que le quieren dejar a los facatáticos? Bueno, en primera medida siempre nos acogemos a las normatividades vigentes a nivel nacional. Nosotros hemos venido realizando un estudio muy juicioso sobre el código de policía y pues es allí en donde encontramos lo que tú mencionas de la tenencia responsable de mascotas. Cuando vamos a incidir a la población, siempre recomendamos que las mascotas tengan todo el esquema de vacunación, que si lo sacan a la calle traten de recoger las creta, o que pues sí, se recoja las creta porque es una obligación directa del usuario, del dueño de su mascota. Pero también es muy importante sacarlos con tradilla. Y si los perritos son de raza potencialmente peligrosa, pues que para algunas personas el término es algo peyorativo, pero pues así lo contempla la ley, es que tengan el voz al puesto. ¿Por qué se pide esto? Porque hay perritos que de pronto en el momento no muestran alguna agresividad, pero pueden de pronto en el momento de estar jugando, pues pueden generar algún accidente. Entonces precisamente por eso es que la norma así lo estipula. Entonces eso es lo que nosotros vamos a los conjuntos residenciales, vamos a hablar con la comunidad para que cumplan al menos con eso.